Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les mando un abrazo gigante. Miren quién me está acompañando hoy. Un caballo hermoso y este caballo se llama Tony. Y a Tony le gusta jugar. ¿Quieren escuchar la historia de Tony? Tony era un caballo lindo y juguetón. Todas las mañanas sale el corredor. Salta, salta, salta y no va a parar. Corre, corre, corre y ya va a jugar. Todos sus amigos vienen para acá. Todos los amigos de Tony vienen para acá. Imagínense cómo están mis niños. Hoy nos está acompañando Tony el caballo. Resulta que hoy vamos a hacer una actividad muy divertida que le llamamos nosotros el enhebrado o el coser una figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo acá un lazo que es como de gomita. Ustedes lo pueden hacer con lana o con un cordón de zapato. Bueno, y lo que hago es tener estas figuras. Miren, acá tengo un caballo. Acá tengo un león. Y acá tengo un ave. Y en estos huequitos yo voy a hacer lo siguiente. Voy a introducir uno. Atrás tiene un nudo para que no pase. Y sigo por el otro huequito. Y sigo por el otro huequito. Con fuerza, con fuerza ahí. Y sigo por el otro huequito hasta que termine. Papi y mami me pueden ir diciendo dónde ingreso. Si yo llevo un orden alrededor, entonces yo voy haciendo así con fuerza. Miren. Con fuerza, con fuerza. Y cuando llegue al último, ¡tarán! Quedó mi figura. Completa, miren. La cosí completa. Si no tienen estas figuras, también las podemos hacer en foam. Y me hice una casita. Y le puse los huequitos alrededor. Y también lo podemos hacer. ¿Quieren ver? Rápidamente zapo esto. Y vamos a hacerlo ahora en la casita. Listo, miren. Acá tengo la casita. Y lo mismo. Entro a este huequito. Y paso por otro huequito. ¡Sí! Y bueno, voy buscando todos los huequitos en orden. Le podemos ir diciendo a mami, ¿cuál sigue mami? Y ahora vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Con fuerza. Listo, miren cómo está quedando mi casita. Así, por todo el caminito. Acá al sí no le puedo hacer mucha fuerza porque se puede romper. Pero miren, estoy cosiendo también mi figura. ¿Listo? Esta es una actividad para coser figuras. Y me sirve muchísimo para todo el manejo de la motricidad. Sina de ir haciendo mayor coordinación y precisión de mis movimientos. Ahora, miren lo que tengo acá. Tengo una tacita con cocoa. ¡Qué rico! Y tengo una taza vacía. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que podemos tener dos tacitas. Bueno, y una cuchara. Y lo que voy a hacer es traspasar de un recipiente al otro, con mi cuchara, voy a pasar cocoa acá. Miren, de esta manera. Cojo un poquito y... ¡Pup! Lo paso a mi tacita. ¿Listo? Puedo hacerlo en distancias largas o sobre mi mesa de manera corta con mi mano y con la cuchara. Puedo también hacerlo con agua. Entonces, ¿qué pasa? Ya con el agua no voy a usar la cuchara. Simplemente pongo agua un poquito acá y la voy a traspasar hacia la otra tacita. Y voy a pasar hacia la otra tacita porque eso me genera mi mayor coordinación, precisión de mis movimientos y mucho más control de todo mi bracito y de todos los músculos que necesito para luego pintar y escribir. ¿Ok? Les mando un beso gigante. Espero que estén bien. Besitos. Besitos.